El IBEX 35 cierra la sesión con leves caídas, pero despide Julio con saldo claramente positivo. El selectivo español afronta esta semana más tranquilo tras el aluvión de resultados empresariales y las reuniones de Banco Central Europeo y Reserva Federal de la semana pasada. Eso sí, esta semana es el turno del Banco de la Reserva de Australia el martes y del Banco de Inglaterra el jueves. Los datos más destacados del día han llegado de la eurozona. Por un lado, la inflación de los países que han adoptado el euro se ha frenado al 5,3% en julio, pero la tasa subyacente se mantiene en el 5,5%. Por otro lado, el PIB ha crecido un 0,3% en el segundo trimestre. De igual modo, el foco de los inversores está también puesto en Estados Unidos, concretamente en el dato de empleo, que se conocerá el próximo viernes. Además, empresas muy importantes del país norteamericano como Apple o Amazon se confesarán ante los mercados esta misma semana.